Pablo está diciendo regocíjense en el Señor, ¿por qué? Es la única manera de nosotros poder seguir avanzando. Es difícil predicar con tristeza, escuche esto. Es difícil cantar con tristeza, es difícil congregarte con tristeza. Podemos, podemos, lo hacemos, pero no es para todo el tiempo. No, no es para todo el tiempo. Es difícil hacer la voluntad del Señor con tristeza, pero lo vamos a hacer. Pero también estamos creyendo que hay un Señor que se compadece de nosotros y que a través de esos tiempos de gloria en nuestra vida, está trabajando en nosotros y siempre nos va a dar aquel estímulo. Y como dijo un predicador, a lo mejor a través de sueños también, o en visiones, o de ciertas formas, pero siempre el Señor Jesucristo da algo en nuestras vidas y en nuestros corazones. El Señor Jesucristo es real. Hay un pasaje bíblico que quisiera hablarle en esta hora. Yo sé que me estás diciendo, sí, pastor, pero yo no he visto esas magnitudes de milagros. Yo no he visto esos prodigios como nos estás contando. Quisiera verlos para estimularme, pero no los veo. Y quisiera darte algo bien importante que dice la palabra del Señor. Cuando está diciendo, Pablo, regocijados, otra vez os digo regocijados, en la parte de abajo está diciendo, vuestra gentileza, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Gózate, alégrate, porque el Señor está cerca. Si tú no has visto milagros, si tú no has visto prodigios sobrenaturales, si tampoco has visto al mar que se abre, ni nada por el estilo, ni ver un paralítico, ni conversiones, hay algo por el cual el pueblo de Dios debe de regocijarse. Regocijarse, porque el Señor está cerca, porque el Señor viene, porque Él te prometió, Él voy a venir por ti. Si así no fuera, dice Jesús, yo no lo hubiera dicho. Pero el Señor viene por ti. Entonces regocijate por eso, porque el Señor está cerca. Y hay otra manera de regocijarnos también. Si es que no hay milagros ni prodigios, tampoco está diciendo el Señor Jesucristo. Los apóstoles, está diciéndole, no se regocijen por lo que fueron a hacer allá, que el demonio estaba cayendo, liberaciones, sanidades. Regocijense, porque su nombre está inscrito en el hilo de la vida o en los cielos, hermano. Entonces en esta hora hay un motivo para regocijarnos. Gloria a Dios, aleluya. Diablo miserable, en esta hora, aleluya, que reprende el Señor Jesucristo, vete fuera de este lugar. Suelta las vidas de los hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, hermano, Satanás se quiere apoderar de nuestras vidas. Óigame, aquí tú eres el único que le puedes permitir a Él que se apodere de tu corazón y vivir con tristeza. Y yo no digo que no vivas un mes, dos meses, por lo que sea. Pero todos los años, no. No, 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 no. Cambia tu cristianismo, cambia tu manera de vivir. Gózate en el Señor. Gózate en Cristo. Pero ¿qué motiva? ¿Qué me estimula? En mi casa todo está mal. En el trabajo todo está mal. Yo mismo creo que estoy mal. Que eres salvo para Cristo Jesús. Que tú te vas con Cristo, aleluya. Cuando Él venga por su pueblo. Y cuando te mueras, está diciendo Ana. Esta mujer conocía muy bien a Dios. Y empieza a cantar. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Ok, vamos todos al panteón. Donde van todos los muertos. Pero Jehová tiene el poder para levantarme, llevarme a su presencia. No está cantando por cantar. Esta mujer conocía a su Dios. Él mata y da vida. Y Él puede hacer subir mi vida. Desde el Seol, donde van todos los muertos. Y ella tuvo una experiencia para decir, Jehová empobrece, pero también Él enriquece. Él abate, como la abatió a esa mujer, pero también enaltece a las personas.